Llegaron hasta Chiclayo en busca de una respuesta a los dolores que el pequeño Isbac Facunda Tuki, de tres años de edad, sentía en el vientre desde que nació y que ningún médico había podido pronosticar. Don Leonidas Facunda vino desde el caserío de Ajachín, en Manceriche, en la región Loreto, y puso a su hijo en manos de especialistas del Hospital Las Mercedes, quienes después de algunos estudios se dieron con la sorpresa de que se trataba de un caso extraordinario, conocido en el mundo como fetus sin fetus. Una de las ecografías tomadas al niño reveló que el pequeño Isbac llevaba en su vientre a un feto, el cual se trataría de su hermano gemelo, y a quien al momento de la concepción lo envolvió y lo alojó en su vientre. Es un feto que se desarrolla poco a poco, pero no tiene vida. Eso quiere decir que solo la vida lo consideramos así por tejidos, porque tiene hueso, tiene piel, tiene hasta un músculo, pero no tiene órganos importantes como ser cerebro. Este caso que hoy protagoniza el pequeño Isbac Facundo se da a uno cada 500 mil nacimientos. En Lambayeque se registró un hecho similar hace 14 años. El pequeño Isbac será intervenido este lunes. Se trata de una operación delicada que tomará tiempo y mucho cuidado, por lo que un equipo de cinco médicos especialistas del Hospital Las Mercedes serán los responsables de esta rara intervención.